Compatriotas, hoy es un gran día. Pasamos de desperdiciar 14 mil millones de colones al año en alquileres a construirnos nuestra propia ciudad-gobierno. Sin tomar deuda, simplemente agarrando esos alquileres e invirtiéndolos en un lugar que va a reactivar el Centro de San José, que va a alojar 18 ministerios, una inversión histórica de 450 millones de dólares que va a causar muchísima reactivación económica. No somos inquilinos de nuestros dueños, somos dueños de nuestro futuro. Felicidades. El día de hoy fue histórico. Aquí en San José, el directorio del BESI aprobó esta operación que va a permitir financiar este centro de gobierno en el cual nosotros tomaremos el liderazgo y visitar los pliegos de esta ciudad-gobierno, una legislación pública internacional que va a generar muchísimo interés a nivel global y sabemos que buenos precios y mucha calidad en esta obra histórica para este país. Bueno, y además de este enorme ahorro que le estamos haciendo a la ciudadanía costarricense, tenemos un enorme potencial con renovación urbana en nuestra ciudad capital. Vamos a reactivar todo el espacio público, todos los edificios que vamos a hacer van a tener una gran cantidad de espacios donde la gente va a poder disfrutar, vamos a tener seguridad, vamos a tener iluminación, vamos a tener mobiliario urbano y eso le permite dar a la ciudad de San José muchísima seguridad, una reactivación económica enorme también, con comercio, con oficinas y bueno, esperamos que el proyecto realmente cumpla las expectativas y se convierta en un referente. En relación a la propuesta, solo puedo decir que la titulamos Parque Cívico Metropolitano por cuanto consideramos que es una propuesta que busca reconciliar a la ciudad con su paisaje, con su entorno natural, fortalecer la vocación ecologista del país a través de la creación de un parque que de alguna manera construye el rostro institucional del Estado, de Costa Rica y de su gobierno. Como diríamos los tecos, misión cumplida. Costa Rica tiene como firme propósito que la próxima generación crezca en un país mejor. Gracias por ver el video.